La triotécnica full en el ingreso de los dos equipos Una verdadera multitud Arrancó el partido Estimado Gallito, Ramón no ha venido Por esta vez, por esta única vez Puede usted manifestar la cantidad de cartuchos que se van a utilizar en este partido Cuatro Ríos Se empezó a calentar de a poquito el partido Sí, Astero Oro se juega por los costados Pero siempre está bien Pérez El centro pasado ¿Qué le va a pegar si lo deja? Como es habitual en los zurdos No podía fallar ¡Qué regalito que no se siente! ¡Un jugador de conexión! ¡Un jugador! ¡Un jugador! ¡Qué maniva de celebrar su público! Muy tranquilo, muy sereno Manejando el partido Pero resulta de diferencia nada más Es muy rápido, muy delicioso Ya está por la derecha ¡Qué bien que lo ganó! La viene sacando ¡Un jugador de conexión! 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 Y si tiró con un centro Se acumula para entrar ¡Eso me gusta! Le subió la pelota ¡Qué largo! La pinza la saca, tiene que tocar rápidamente Si no, no van a comer Me parece que le tiró el carro mate encima, ¿no? ¿Cómo se marca? ¿Cómo se mete? Está subiendo un fueguito hasta acá Lucha y gana, muy bien ahora Un minuto más se va a jugar Solamente un minuto ¿Quién tendrá una chance? ¿Habrá posibilidad? Muy bien le sacó la pelota Muy bien Señoras y señores, no hay más tiempo Adicional Junto a Alejandro Favre vamos a ir a una pausa Estaremos volviendo en algunos minutos Para mostrarles lo mejor de este primer tiempo Y ya venimos En la producción de coros y competencia Se arranca el segundo tiempo Relata el señor Walter Nelson para toda la Argentina Comenta para toda la República Argentina El profesor Alejandro Favre Bueno, es curioso esto, ¿no? Sin cambios Ahora nunca, ¿eh? Ahora nunca, ¿eh? Si el año de locura de pasión Si el año que me va dejando llorar Si el año de moderna la calle Ya está en todo el chino ¿Quién? ¿El chino? ¿El chino? Veralta No va a perder No es claro el partido todavía Pérez Penale que me gusta Llega para cortar el circuito 15 minutos del segundo tiempo Falta tanto Exactamente, hace señas con Su mano por supuesto porque ve que está jugando bastante Bastante libre, pero además el técnico tiene que Ese equipo cuando avance lo haga más Por el costado derecho Ya levantó la cabeza, ya vestió Tiene que enganchar, no le dejó el espacio El requiso, el hueco Estripó la pelota Ya observó, ya eligió Pégale al arco Cruyendo justito el marcador central La sacaron en jugada preparada Y el centro ¡Desafio! No lo pueden ver en la pelota Que lo siguen teniendo con Se acomoda, se perfila Muy mal La pelota, la pelota muy afuera del arco Se equivocó en el último paso ¿Te lo querés llevar a tu casa? Envolvelo, hace un moño Es duro el partido, es áspero Tratará de llegar hasta el fondo Buscando para afuera ¡Qué bien que le ganó! ¡Alejo corto! ¡Sortando 5-1! Y se termina este electrizante sensacional Y espectacular partido Que tuvo de todo El saludo para todos De parte del señor Gallo Damián Trillín Y Alejandro Fabi Quien se habla Gracias Chao Fabián Un abrazo ¡Nos vamos! ¡Alejo corto! ¡Alejo corto! Gracias por ver el video.